Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy vamos a trabajar en un problema en el que a mí incluso me ha sucedido varias veces y sé que a ustedes también les ha sucedido porque eso sucede a todo el mundo. Cuando queremos trabajar entre Excel y Word, cuando copiamos tablas, se descuadran, no se actualizan los datos y se hace un completo desbarajuste de nuestra hoja en Word cuando estamos utilizando datos de Excel. En este video pequeño, corto, lo vamos a dar solución de una forma muy sencilla. Vamos a trabajar de forma perfecta entre Word y Excel, utilizando datos de hoja de cálculo, manipularlas perfectamente sin ningún tipo de problema en Word. Así es que amigos, no se vayan. Esto está muy interesante, es cortito y muy útil. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Hace algunos días publiqué ya un video yo de cómo actualizar o vincular Excel con PowerPoint. Ahora no es exactamente lo mismo, sin embargo, tiene mucha similitud con el video de PowerPoint porque no solamente vamos a aprender cómo vincular las tablas, sino que cómo lograr que no se descuadren cuando pegamos tablas en Word. Esto sucede siempre, créanme, y estoy seguro que a más de uno les habrá sucedido. Les voy a explicar la forma más fácil de resolver este problema. Miren, aquí yo tengo esta tabla. Tengo abierto Excel aquí, acá tengo abierto mi Word, y miren, selecciono todo esto. Supongamos que yo quiero CTRL-C copiar. Lo que normalmente hacemos, ¿qué es? Nos ubicamos en la hoja y ponemos CTRL-V, y va a pasar esto. Y cuando tenemos este problema, pues simple y sencillamente no sabemos cómo resolverlo, no sabemos cómo hacer que se haga más pequeño, que se recorra los márgenes. Simplemente, amigos, lo que hay que hacer aquí es dar un clic en la tabla. Ojo, esto no es la técnica que les voy a enseñar. Les estoy indicando qué es lo que normalmente se hace. Se da clic en cualquier parte de la tabla y vemos que aquí nos aparece un cuadrito. Si hacemos más pequeño incluso el zoom, damos clic ahí y nos aparece el cuadrito. Y de aquí nosotros podemos ir reduciendo el tamaño hasta que la tabla se adapte al tamaño de la hoja. Pero a veces sucede esto, miren. Muchas de las veces sucede esto de que se descuadra. Ahí está justamente, eso quería que suceda. Se descuadra y se nos daña y hay que volver a redimensionar. Y nuevamente, entonces, esto se vuelve un dolor de cabeza. Miren, otra vez se dañó, se puso así. Y una de las soluciones, si es que no se arregla con esto, lo que generalmente se hace es irnos a disposición aquí y en orientación le ponemos horizontal. Esto hace que ocurra esto de aquí. Que la tabla, pues ya alce la hoja, más bien al estar en posición horizontal, ya pueda caber más datos dentro de la hoja y la tabla se pueda hacer más grande. Pero aquí también podríamos modificar, por ejemplo, los márgenes, ¿no? Si nos vamos a márgenes, nos vamos acá a márgenes personalizados y le ponemos, por ejemplo, el superior 1.5. Ok, 1.5. Vamos a ver. Ahí se subió. Creo que puedo reducirlo un poco más. Si le subimos un poco, ¿no? Otra vez márgenes personalizados. Le voy a poner 1 para que se suba aún más. Bueno, y ni aún así, miren, no logro conseguir que esto se quepa en una sola hoja. Incluso el margen izquierdo podría yo ponerle también 1.5, por ejemplo. Algo así. Y esto ya podría hacerle yo un tanto más grande. Y tratar de, de esta manera, miren, todo el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Para poder conseguir que esto quepa en una tabla. Y luego, aquí si yo, supongamos que aquí yo ya logré, no lo he logrado todavía. Miren, estoy tratando de hacerlo algo por ahí. No lo he logrado todavía. Y estoy tratando de que quepa en una sola, en una sola, voy a ponerle de 1, en una sola página mi tabla. Algo así. Y todavía no cabe. Ahí está. Recién ahí lo pude lograr. Y desde aquí, si es que yo quisiera que esto vuelva a ser vertical, ojo, estamos con hojas horizontales, ¿no? Yo aquí podría poner en diseño, perdón, en disposición, aquí, me voy acá a la flechita. Y en disposición de página puedo poner nuevamente vertical, pero aplicar a, no todo el documento, sino de aquí en adelante. Digo, aplicar a, de aquí en adelante, aceptar. Estoy ubicado en la siguiente hoja, ¿no? Y esto hará que la siguiente hoja se ponga en vertical. Pero miren todo el trabajo que me costó poner esa tabla así, en ese sentido. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, me regreso a Excel, Control-C, me voy a Word. Aquí en Word me voy a, en inicio, me voy a pegado especial. Acá donde dice pegar, digo pegado especial. Y lo que voy a hacer es escoger esta opción que dice hoja de cálculo de Microsoft Excel, objeto. Sí, objeto. Si yo digo aceptar, va a ocurrir esto. Y obviamente está descuadrado porque se salió del margen, porque es muy ancho. Pero qué tal que yo quiero que esté todo en una sola hoja vertical, ya no como acá que le descuadra. Miren cómo se dañó. Se hicieron unas filas más anchas, otras más angostas. Sí, aquí en cambio, fíjense cómo ya se pegó de una forma ordenada. Y si yo doy un clic en la tabla, en cualquier parte, me muestra el contorno de la tabla. Y yo desde aquí puedo redimensionar tranquilamente. Y todo el orden de la estructura de la tabla se mantendrá, miren la diferencia, de forma ordenada. Pero aún así, fíjense qué pasa si es que yo, por ejemplo, ya la tabla está pegada. Perfecto, está muy bien. No está tan desordenada como la de acá. Todo bien, no he manipulado márgenes aquí todavía. Y fíjense qué es lo que pasa, decía yo. Supongamos, me regreso a Excel. Y supongamos que aquí yo, en el último dato, tengo 100. Y aquí tengo 2000, por ejemplo. Sí, 100 y 2000. Si me regreso yo acá, miren qué es lo que pasó. No pasó nada. Me dice 10 y 200. Se mantiene. Y no tengo forma de actualizar este dato. O sea, yo ya lo actualicé acá. Pero, en el origen de datos, en la hoja de Excel. Pero aquí no se actualiza porque no está vinculado. Entonces, mejor aún, vamos a hacer lo siguiente. Esto voy a dejarlo nuevamente en 10 y 200. No, control Z. Voy a volver a seleccionar todo esto. Control C. Me voy a mi hoja de Word. Me voy nuevamente a ubicar en dónde quiero pegar. Me voy a pegar y pegado especial. Y aquí voy a seleccionar hoja de cálculo de Microsoft Excel Objeto. Pero, acá voy a escoger la opción que dice pegar vínculo. Sí, pegar vínculo y digo aceptar. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Voy a darle clic en cualquier parte de la tabla. Me remarcará la tabla. Le hago más pequeño. Tengo los datos en ambas tablas, los mismos datos. Pero vamos a ver qué pasa si me voy a mi hoja de Excel. Estoy en mi hoja original de Excel. Supongamos que yo quiero este primero diga 90 y aquí, no sé, 900. Ya, supongamos. Actualicé los datos de la tabla. Si me regreso a mi tabla original, miren qué es lo que pasó. Esta tabla de aquí continúa con 9 y 22.50. Esta de acá ya se actualizó a 90 y 900 automáticamente. Pero, tengan en cuenta algo. Por favor, es importantísimo para la actualización del dato. Este documento está guardado dentro de la misma carpeta de preferencia. De la misma carpeta que está el documento de Excel. O por lo menos, o por lo menos, que los documentos estén guardados. Tanto el de Word ya esté guardado con un nombre. Y el de Excel también esté guardado ya con un nombre. Sean documentos que estén guardados. Como dije, de preferencia en una misma carpeta. Si es que esto es así, pues van a ver ustedes que al momento de vincularlo van a tener ningún problema. El problema está cuando, porque ya me han dicho, no se actualiza los datos. Ya lo cambio en Excel, pero no se me actualiza en el Word o en el PowerPoint. Muy probablemente es porque, porque los documentos aún no están guardados. Es importante que tengan en cuenta esto, amigos. Y los documentos ya deben estar guardados con un nombre. Y de preferencia en la misma carpeta en donde están trabajando. Y listo, mis amigos. Como dije, un video súper rápido, sumamente corto. No les canso más. Espero que lo pongan en práctica. Sé que lo van a necesitar. Porque esto es muy necesario siempre, en todo trabajo. Hacer este tipo de copiados y pegados. Para que no tengamos problemas entre estas herramientas utilitarias de Word y Excel. Nada más, mis amigos. Les agradezco infinitamente su presencia. Dejen sus comentarios aquí abajo. Déjenme sus likes. Coméntenme si lo sabían o no lo sabían. Y también dejen sus problemas, sus dificultades. Porque eso me permite a mí ir leyendo los comentarios y creando más contenido. Nada más. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos hasta la próxima.